de la diosis de granada en colombia estamos transmitiendo a través del facebook light puede buscar a través de facebook arroba diosis de granada y entonces allí en el fanpage en el facebook diosis de granada estará la transmisión en vídeo y por supuesto estará la transmisión en audio por acá por la 89.3 fm la radio de nuestra diosis de granada onda don bosco agradecemos a sol ángel nuestra gerente a todo nuestro equipo técnico a laura a duban a luis carlos que hacen posible que toda esta transmisión se pueda realizar a través de los medios de comunicación de nuestra diosis de granada en colombia está el seminarista organizándose porque va a ser el comentario inicial que dará pie al dará inicio a esta gran celebración donde un seminarista va a ser ordenado diácono que es el por así decirlo el primer escalón en los ministerios ordenados en la iglesia hay tres ministerios en sus niveles ascendentes diaconado presbiterado y episcopado y entonces ese seminarista va a recibir el primer ministerio ordenado que es el del diaconado que en algo se equipara al ministerio ordenado del sacerdocio porque un diácono puede bendecir puede celebrar matrimonios presidir matrimonios puede bautizar y lo que no puede hacer todavía es presidir una eucaristía y confesar eso sí es propio del sacerdote y esto es lo que va a recibir este ministerio nuestro hermano nuestro seminarista carlos andrés que hoy será ordenado diácono para la iglesia de granada para la diosis de granada para la ser presente en la iglesia católica este diácono podrá ejercer su ministerio diáconar y por supuesto seguramente en unos meses ya será ordenado sacerdote está haciendo el liturgo de la iglesia de la buenas tardes dios y hermanos y hermanas bienvenidos a esta celebración eucarística fiesta de fe y de amor en la que el señor se hace presente para darnos vida en abundancia a través de su palabra y a través de su cuerpo y de su sangre nos hemos congregado como familia diosesana para acompañar con nuestra oración al seminarista carlos andrés rodríguez muñoz que hoy recibe el sagrado orden del diaconado paso importante en la vida de este hermano nuestro que respondiendo al llamado del señor quiere consagrarse al servicio de dios en su santa iglesia como iglesia particular diosesana que vive el proceso de evangelización en el año de la familia primera experiencia de comunión iniciemos la eucaristía poniendo sobre el altar del señor todos los deseos de nuestro corazón esta celebración es presidida por nuestro padre y pastor monseñor jose figueroa gómez monseñor jose figueroa gómez monseñor jose figueroa gómez mendigua monseñor jose figueroa gómez jose enfojar gear jose fungão m16 m jose figueroa gómez jose figueroa gómez jose fok jose chacere Si Te alabamos, eterna palabra, salida de Dios. Vuelo de reyes, asamblea santa, vuelos a ser total. Vuelo de reyes, bendice a tu Señor. Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María. Te alabamos, oh Cristo nuestro hermano, nuestro Salvador. Vuelo de reyes, asamblea santa, vuelos a ser total. Vuelo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos a ti esplendor de la gloria Te alabamos estrella radiante que anuncia el día Pueblo de reyes, santa, plea, santa Pueblo sacerdotal Pueblo de Dios, bendice a tu Señor Te cantamos Mesías que anuncia los profetas Te alabamos a Hijo de Abraham e Hijo de David Pueblo de reyes, santa, plea, santa Pueblo sacerdotal Pueblo de Dios, bendice a tu Señor Te cantamos, oh Hijo amado del Padre, te alabamos, eterna palabra, salida de Dios. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal. 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 Gracias a Dios que estamos bien, gracias a Él que nos concede la oportunidad de encontrarnos en esta noche para celebrar la Eucaristía y poder estar en la ordenación diaconal de nuestro querido hermano Carlos Andrés. Nos regocijamos con su familia y nosotros como presbiterio también nos alegramos por este diaconado para servicio de nuestra iglesia en la diócesis de Granada. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor nuestro hermano estén con todos y todas ustedes. Amén. Antes de celebrar esta santa misa, en un momento de silencio y de oración personal, pidámosle perdón al Señor. Amén. Digamos todos la oración del pecador. Señor, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Cristo ten piedad, ten piedad, Cristo ten piedad, ten piedad. Cristo ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, ten piedad. Le hemos pedido perdón al Señor y el Señor nos ha perdonado, por eso vamos ahora a darle gracias por este perdón, cantando el himno de alabanza y de gloria. Gloria, gloria, aleluya, gloria, 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 aleluya. Gloria, gloria, aleluya, Jesús es el Señor. Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierres las entrañas del calor del corazón. Busca siempre en tu recuerdo la palabra del Señor, mi ley es el amor. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, Jesús es el Señor. Oremos. Dios, oh Dios, que enseñaste a los ministros de tu iglesia a servir a los hermanos y no a ser servidos. Dios, concede a este hijo tuyo, Carlos Andrés, que has elegido hoy para el ministerio del diaconado, disponibilidad para la acción, humildad en el servicio y perseverancia en la oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Podemos sentarnos. Transmitiendo desde la Catedral Nuestra Señora del Carmen en la Eucaristía de Ordenación Diaconal de Carlos Andrés, los lectores se disponen a acercarse al ambor para leer, para proclamar las lecturas tomadas desde la Sagrada Escritura. El profeta Isaías tiene conciencia de ser enviado, que su enseñanza es una gracia del Espíritu del Señor que habla por él. Ser discípulo es tener la certeza de ser elegido para anunciar la buena nueva del Evangelio, siendo siempre conscientes que el seguimiento del Señor es radical. El servicio simboliza nuestra entrega, pues siendo los últimos, seremos los primeros. Escuchemos con atención. Del libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad. Para proclamar el año de gracia del Señor, el día del desquite de nuestro Dios, para consolar a los afligidos, a los afligidos de Sion. Para cambiar su ceniza en corona, su traje de luto en perfume de fiesta, y su abatimiento en cánticos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas, y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor. Le haces una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unjes la cabeza con perfume, y mi copa reposa. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu bondad y tu misericordia me acompañan, todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa, y habitaré en la casa del Señor, por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Señor, queridos hermanos, a los presbíteros, en esa comunidad, yo presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo, y partícipe de la gloria que ya va a manifestarse, o que se exhorto. Sed, pastores del rebaño de Dios, que tenéis a vuestro cargo, gobernándolo, no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sordida ganancia, sino con generosidad, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndose en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria, que no se marchita. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Continuamos transmitiendo. Palabra me da vida, conmigo en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que guarda en tu nombre, acepto, lo busca de todo corazón. Palabra me da vida, conmigo en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Dichoso el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he hablado de esto, para que mi alegría esté con vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande, que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer. No soy vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre, en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! El diácono acaba de proclamar el Evangelio, lleva el leccionario, el libro donde se encuentra escrito el Evangelio. El obispo lo acaba de besar, besa ese libro sagrado, que ahora es puesto sobre el altar nuevamente por el diácono. Y a continuación, sigue la primera parte del rito de la ordenación, donde el seminarista será presentado ante el obispo para que lo acepte como candidato en el orden de los diáconos. Vamos a escuchar el comentario que la liturgia ha dispuesto. Toda vocación es un llamado personal de Dios y don para su iglesia. Quien es escogido por Dios para ser ordenado, tiene muy claro que a partir de su consagración, está al servicio de Dios y de su iglesia. En este momento comienza el rito de la ordenación diaconal, con el llamado y la presentación del candidato. El Padre Canciller presenta al Señor Obispo a quien va a ser ordenado, y da testimonio que es digno para ser ordenado diácono. Acérquese a quien va a ser ordenado diácono. Carlos Andrés Rodríguez Muñoz. Reverendo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes diácono a este hermano nuestro. ¿Sabes si es digno? Según el parecer de quienes lo presentan, y después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio que ha sido considerado digno. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador, elegimos a este hermano nuestro, Carlos Andrés, para el orden de los diáconos. Cantamos todos, demos gracias al Señor, demos gracias. El obispo se ha levantado de la sede, de la silla presidencial, ha tomado su báculo, el callado, y se dirige a Lambón, es el sitio desde donde se proclamaron las lecturas, y desde donde el obispo va a predicar, va a dirigir su homilía, su reflexión en esta tarde. Saludo muy carinosamente a cada uno de ustedes, a mis hermanos sacerdotes, que hoy nos acompañan en la celebración, las religiosas, de distintas comunidades, que también participan con nosotros, a los seminaristas, a la banda juvenil Don Bosco, que hoy nos interpreta los distintos cánticos de la celebración, a cada uno de ustedes, los miembros de distintas parroquias, a gente de pastoral, que durante estos días, hemos estado, o estuvimos reunidos, en la Casa San José, profundizando nuestro tema, en esta oportunidad de la Eucaristía, a cada uno, y particularmente a la familia, a los padres de Carlos Andrés, sus demás familiares, que hoy nos acompañan, y que evidentemente, para cada uno de nosotros, es motivo de alegría, poder acompañar a nuestro hermano, Carlos Andrés, en esta su ordenación diaconal. La palabra de Dios, que hemos escuchado, las tres lecturas, que hemos hecho, prácticamente nos encuadran, perfectamente el sentido, que tiene, el recibir el diaconal. La palabra de Dios, que nos necesitamos numerosos, que nos ayúdan, que nos ayuntan, y que nos ayuntan, que nos ayuntan, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a escuchar el comentario del liturgo. Gracias. ¿Quieres vivir el video. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres observar durante toda la vida? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres conservar y acrecentar el espíritu de oración? ¿Quieres? 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 La iglesia peregrina en el mundo entona ahora solemnemente las letanías de los santos invocando a quienes después de combatir el combate de la fe han sabido mantener la fidelidad plena a Dios y participar de la gloria de Dios Pidamos a la iglesia celestial que interceda por nosotros y por nuestro nuevo diácono de Cristo quien expresa su plena confianza en Dios por medio de la postración Este signo de la postración ordinariamente nos llama mucho la atención ¿Por qué se postra? ¿Por qué se apuesta ahí? Y tiene un sentido muy bonito porque mientras está postrado ahí vamos cantando las letanías de los santos Es decir, vamos pidiendo su intercesión para que Él pueda cumplir su misión Y el postrarse en el suelo indica lo débil que es como todos nosotros Y por eso necesitamos de la ayuda de Dios Por eso necesitamos de la oración de ustedes Y por eso cantamos las letanías implorándole al Señor que Él sea fortalecido para cumplir su misión Ese es el signo bonito Por una parte expresa nuestra debilidad, nuestra nada Y por eso estamos en el suelo Pero por otra parte expresa el auxilio de todos los santos A quienes le imploramos que a Él le proteja y le intercedan por Él Nos ponemos de pie Oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso Para que derrame bondadosamente la gracia de su bendición Sobre este hijo suyo, Carlos Andrés Que ha llamado al orden de los diáconos Nos ponemos de rodillas Y vamos a estar atentos al cántico de la letanía Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Santa María, Madre de Dios San Miguel Santos Ángeles de Dios San Juan Bautista San José San Pedro San Pablo San Andrés San Andrés Santiago San Diego San Juan Santo Tomás San Felipe San Felipe San Bartolomé San Bartolomé San Mateo San Mateo San Simón San Simón Santa Dios San Martín Ignacio San Ignacio San Ignacio de Antioquía San Lorenzo Santas Perpetua y Felicidad Santa Inés San Gregorio San Agustín San Atanasio San Basilio San Martín San Benito Santos Francisco y Domingo San Francisco Javier San Juan María Viané Santa Catalina de Siena Santa Teresa de Jesús Santa Teresa de Jesús Santa Teresa de Jesús ¡Víbranos Señor! ¡Víbranos Señor! de todo mal ¡Víbranos Señor! de todo pecado ¡Víbranos Señor! de la muerte eterna Víblanos, Señor Por tu encarnación Víblanos, Señor Por tu muerte y resurrección Víblanos, Señor Por el envío del Espíritu Santo Víblanos, Señor Nosotros que somos pecadores Víblanos, Señor Para que gobiernes y conserves a tu Santa Iglesia Víblanos, Señor Para que asistas al Papa Y a todos los miembros del clero En tu servicio santo Víblanos, Señor Para que bendigas a este elegido Víblanos, Señor Para que bendigas y santifiques a este elegido Víblanos, Señor Para que bendigas y santificas y consagres a este elegido Víblanos, Señor Para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra Víblanos, Señor Víblanos, Señor Para que tengas misericordia a todos los que sufren Víblanos, Señor Víblanos, Señor Para que nos fortalezcas y asistas En tu servicio santo Víblanos, Señor Víblanos, Señor Víblanos, Señor Cristo oye, no, Cristo escúchanos, Cristo escúchanos. Se ha terminado la proclamación solemne de las letanías, que es la invocación a todos los santos y santas de Dios, a quienes se les pide que oren y intercedan delante del Señor por este nuevo diácono. Señor Dios, escucha nuestras súplicas y confirma con tu gracia este ministerio que realizamos. Santifica con tu bendición a este Hijo que juzgamos apto para el servicio de los santos misterios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El centro del rito de ordenación lo constituye la imposición de manos por parte del Obispo y la oración consecratoria. El Obispo impone ahora sus manos sobre la cabeza del Elegido, consagrándolo y confiándolo a Cristo, servidor de todos. En profundo silencio participemos en este momento. Llega el momento central de la celebración donde el Obispo sentado en la sede auxiliar se pone su mitra y el seminarista se va a acercar o el Obispo se va a acercar a él y va a hacer la imposición de las manos para que en ese momento el Espíritu Santo sea quien lo elija como nuevo diácono de la Iglesia, como nuevo ministro ordenado de la Iglesia. Ya el Obispo ha impuesto las manos en silencio total. El Obispo ahora pronuncia la plegaria de oración en la cual se hace el recuerdo de la historia de salvación y se invoca la fuerza del Espíritu Santo sobre el nuevo diácono. Escuchemos y oremos. Asístenos, Dios Todopoderoso, de quien procede toda gracia, que establece los ministerios regulando sus órdenes. Inmutable en ti mismo, todo lo renuevas, por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, palabra, sabiduría y fuerza tuya. Con providencia eterna, todo lo proyectas y concédese cada momento cuanto conviene. A tu Iglesia, Cuerpo de Cristo, enriquecida con dones celestes variados, articulada con miembros distintos y unificada en admirable estructura por la acción del Espíritu Santo, la haces crecer y dilatarse como templo nuevo y grandioso. Como un día elegiste a los levitas para servir en el primitivo tabernáculo, así ahora has establecido tres órdenes de ministros encargados de tu servicio. Así también, en los comienzos de la Iglesia, los apóstoles de tu Hijo, movidos por el Espíritu Santo, eligieron, como auxiliares suyos en el ministerio cotidiano, a siete varones acreditados ante el pueblo, a quienes, orando e imponiéndole las manos, les confiaron el cuidado de los pobres, a fin de poder ellos entregarse con mayor empeño a la oración y a la predicación de la palabra. Te suplicamos, Señor, que atiendas propicio a este Hijo tuyo, a quien consagramos humildemente para el orden del diaconado y el servicio de tu altar. Envía sobre él, Señor, el Espíritu Santo, para que, fortalecido con tu gracia de los siete dones, desempeñe con fidelidad el ministerio. Que restablezca en él un estilo de vida evangélica, un amor sincero, solicitud por pocos y enfermos, una autoridad discreta, una pureza sin tacha y una observancia de sus obligaciones espirituales. Que tus mandamientos, Señor, se vean reflejados en sus costumbres y que el ejemplo de su vida suscite la imitación del pueblo santo. Que, manifestando el testimonio de su buena conciencia, persevere firme y constante con Cristo, de forma que, imitando en la tierra a tu Hijo, que no vino a ser servido, sino a servir, merezca reinar con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 El Evangelio que contiene la Buena Nueva, que es proclamada en cada Eucaristía, es ahora entregado al Nuevo Diácono, quien desde ahora la anunciará al Pueblo Santo de Dios. Carlos Andrés recibe el Evangelio de Cristo, del cual ha sido constituido mensajero. Amén. Convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho, fe viva, enséñalo, y cumple aquello que has enseñado. Amén. El Obispo da el Abrazo de Paz al Nuevo Diácono, al igual que los demás diáconos presentes, con este saludo, los diáconos reciben en el orden diaconal al recién ordenado. Seguimos transmitiendo desde la Catedral Nuestra Señora del Carmen, el Obispo acaba de ordenar diácono en este momento al seminalista que estaba postulado como candidato y que ahora es diácono. Le han puesto las manos ahora sobre él, le han puesto los ornamentos litúrgicos pertenecientes al diácono. Y ahora la celebración de la Eucaristía continúa como es de costumbre en la liturgia. El Nuevo Diácono será quien en el altar prepare los vasos sagrados para que todo esté dispuesto para continuar la celebración. El Nuevo Diácono entonces coloca sobre el altar el corporal y prepara el cáliz con el agua, el vino, las hostias que serán consagradas en unos momentos dentro de esta celebración eucarística. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas, bendito seas, Señor, bendito seas, Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas, bendito seas, Señor, bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas, bendito seas, bendito seas, Señor, bendito El obispo está en el centro de la celebración, está ofreciéndole al Señor el pan y el vino como ofrendas agradables a la presencia del Señor y que ahora dentro del rito de la celebración serán consagrados como cuerpo y sangre de Cristo. Se está en este momento lavando las manos como parte del rito de la liturgia de esta noche en esta celebración y va a continuar para que todo prosiga como la liturgia. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre Santo, cuyo Hijo quiso lavar los pies a los discípulos para darnos ejemplo recibe los dones que te presentamos y haz que al ofrecernos como oblación espiritual nos llenemos de espíritu de humildad y de diligencia por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en un momento de silencio démosle gracias al Señor por tantos beneficios que diariamente nos concede realmente es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues por la unción del Espíritu Santo tú constituiste a tu unigénito pontífice de la nueva y eterna alianza y en tu inefable designio determinaste que en la Iglesia se ejercieran muchos ministerios porque Él no sólo confiere la dignidad del sacramento a todo el pueblo redimido sino que con fraternal predilección elige a algunos hombres para hacerlos por la imposición de las manos partícipes de su ministerio santo ellos preceden a tu pueblo santo en la caridad lo alimentan con la palabra y lo fortalecen con los sacramentos por eso con los ángeles y arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder, el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder, el honor y la gloria hosana, 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 hosana bendito el que viene en nombre del Señor con todos tus santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del Señor con todos tus santos cantamos para ti hosana, 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 hosana hosana, 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 hosana Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por saber que somos hijos de Dios, digamos con fe la oración que el Señor nos enseñó. Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con ustedes. Dese en fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. la celebración de la Eucaristía de Ordenación, del diácono Carlos Andrés. En este momento, el prelpiterio y la asamblea, se sigue dando el saludo de la paz, mientras que la reserva eucarística, es llevada en procesión hacia el altar, de donde todos podrán comulgar. El obispo ha ido saludando uno a uno, a sus prelpiteros, a sus sacerdotes, y continúa este rito entonces de la paz, mientras las especies del pan y el vino, que ahora son cuerpo y sangre del Señor, están sobre el altar dispuestos, para que los que puedan comulgar, puedan acercarse en un instante, y comer del cuerpo, y beber de la sangre de Cristo. El diácono, el nuevo diácono, está cerca al altar, esperando a que el obispo regrese, y así continuar la liturgia, como manda la misma organización de ella, la misma liturgia. El diácono ha bajado en un instante. Danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar. Pobres nuevos creadores de la historia, constructores de nueva humanidad, Pobres nuevos que vivan la silencia, como riesgo de un largo camino. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, será para sanar. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice el Señor. En este momento el obispo está partiendo el pan, y está comulgando en el altar. Después lo harán los diáconos, el predviterio, los sacerdotes, y también comulgará la comunidad completa. El coro que hoy es organizado por la banda juvenil Don Bosco acompañará la liturgia con los cantos propios de la celebración. Un transformado en el cuerpo de Cristo vino transformado en la sangre del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia 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 del Señor Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor El Señor ¡Gracias! 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 Continúa la celebración de la Eucaristía en la Catedral Nuestra Señora del Carmen. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzar nuestras manos, batirlas a Él y decirle que sólo Él es fiel. Alzar nuestras manos, batirlas a Él y decirle que sólo Él es fiel. ¡Gracias! Alzar nuestras manos, pensar sólo en Él y decirle que sólo Él es fiel. Alzar nuestras manos, pensar sólo en Él y decirle que sólo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Mover nuestro cuerpo, bailar para Él y decirle que sólo Él es fiel. Mover nuestro cuerpo, bailar para Él y decirle que sólo Él es fiel. ¡Gracias! 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 Señor, Señor, a tus hijos, alimentados con esta Eucaristía, procurar tu gloria y la salvación de sus hijos, siendo siempre fieles ministros del Evangelio, de los sacramentos y de la caridad. ¡Por Jesucristo nuestro Señor! Inclínense para recibir la bendición. El obispo va a dar la bendición solemne, desaclocando la mitra, va a tomar en sus manos el báculo, que es el bastón de pastoreo, y va a pronunciar la bendición solemne de despedida de esta celebración. Señor, Dios, que te ha llamado para el servicio de los hombres y de su iglesia, te conceda una gran solicitud hacia todos, especialmente hacia los pobres y afligidos. Amén. El que te ha confiado la misión de predicar el Evangelio de Cristo, te ayude a vivir según su palabra, para que seas su testigo convincente y sincero. Amén. Y el que te hizo dispensador de tus sacramentos, te conceda ser imitador de su Hijo Jesucristo, para ser en el mundo ministro de unidad y de paz. Amén. Y a todos ustedes, que están aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar las palabras del nuevo diácono de la iglesia, el diácono Carlos, se dirigirá a toda la asamblea. Buenas noches para todos. Quiero, en primer lugar, darle gracias a Dios por este regalo que me ha dado. Darle gracias a cada uno de los sacerdotes y darle gracias también a cada uno de mis familiares, a mis padres, a mis hermanas, a mis tíos, a mi abuelita, a mis amigos, conocidos. Gracias por acompañarme en este momento. Lo único que les pido es que oren. Oren por cada uno de los sacerdotes. Oren por mí. Y gracias. Yo digo que este es un momento solamente para agradecer a Dios. Y no más, sino que me encomiendo a sus oraciones para que la misión que me ha encomendado el Señor la lleve a feliz término. Muchas gracias. A todos ustedes que nos han acompañado en esta celebración, muchísimas gracias. Lo mismo que a Onda de Montbosco, que ha transmitido esta celebración y ha podido llegar a distintos hogares, veredas, campos. Podemos ir en paz. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos! Esa mujer que desde siempre el Señor le preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios se enamoró. María es esa mujer que desde siempre el Señor le preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios se enamoró. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.